IMPERIOR SEA LEMOS TEMBAL MADRES LIMOS TEMBAL LIMOS TEMBAL MADRES LA LIMOS TEMBAL LIMOS TEMBAL LIMOS TEMBAL DALES QUE LIMOS DALES QUE LIMOS PORQUE LIMOS TEMBAL Bien, gracias. Estudio bueno. Y también desmentir, ¿no? Porque hoy en algún grupo decía nos juntamos a pintar. ¿Te vas vos? ¿Lo dejás a él? Relaciones públicas. Dice, no. Sí, sí, nos juntamos a pintar y aclarar que no se trataba de ninguna pintada política. No, no. Es para colaborar con la cooperativa escolar y, bueno, pintaba pizarrones, arreglamos algunas cosas. De paso tomamos unos mates y nos conocemos los padres y ayudamos al colegio. Seguro. Bueno, esto mismo lo están haciendo más arriba a otras mamás. Sí, sí, en las otras aulas. Dale, vamos para allá. Vamos para allá. Un paso vamos charlando. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Algunos papás, algunas mamás, que son un buen ejemplo. Este fue, creo que mi primer aula cuando... Ah, mira vos, ex-alumnos también de la institución. Así que cada tanto, tres pinceladas y un lagrimón. Por ahí se ven los lagrimones. Bueno, claro, esto... Claro, los chicos escriben y les falta contraste por ahí, ¿no? Claro, como dice él, de lejos no se ve cuando escribe la maestra. Ah, mira vos, mira vos. Dale, bueno, volvemos a recordar, estamos en la escuela Mateo J. Molina, donde hay una tarde solidaria por gente de la cooperadora de la escuela. y, bueno, en distintas aulas están. Vamos a ver si enganchamos las mujeres. Están más arriba. Sí, en las otras aulas están trabajando. Dale, ahí nos desplazamos. Bueno, pero, ¿ustedes todo bien entonces? Todo perfecto acá. En marcha. Contento, acá colaborando. A mucha velocidad. Dale, dale, gracias. Gracias, ¿eh? En equipo, acá. Gracias.